¡Vamos! ¡Vamos! Esta es una hembra. Una hembra grande para la edad, de 3 a 4 meses. De muy bonita cabeza, muy expresiva, con excelente pigmento. En este momento las orejas están flojas, obviamente, por su desarrollo. Es una perra de muy buena línea superior, de muy buena cruz. La grupa podría ser un poquito más larga, pero tiene una buena inclinación. La perra está bien angulada adelante. Podría estar en este momento, digamos que por su condición de peso, podría tener un poquito menos profundidad de pecho. Es una perra de muy buena línea inferior. Y la angulación del posterior es óptima para la edad, con una gran firmeza. Es una perra que llama la atención por su muy buen desplazamiento, por un alcance anterior bastante eficiente y un empuje correcto. Primer puesto, muy prometedora. Felicitaciones.